El viernes pasado, 19 de diciembre, nos juntamos a la mañana unos compañeros de ATE, afiliados y no afiliados, y después de una larga discusión, hemos decidido paro sin asistencia a los lugares de trabajo y acompañar la movilización de ATE, CTA, ese día, principalmente no a los despidos, para nosotros si tocan a un compañero, tocan a una familia, entonces para nosotros, compañeros contratados desde la universidad, y por ejemplo, 28 familias de ANAC en el aeropuerto que corren peligro, que los compañeros se queden sin trabajo por traslado o despidos injustificados, nosotros por solidaridad y por compañeros de acá hemos decidido parar, también por el paritario libre, aumento salarial, los alimentos consideramos que son la mayor parte de nuestro sueldo, en que se gasta, entonces han tenido unos aumentos, que el trabajador no puede llevar hoy el pan a la mesa, estamos muy preocupados por eso, y bueno, lo que queremos es que no haya persecución política ni gremial. Para la universidad hay otras reivindicaciones, que queremos que siga el proceso de efectivización que venía desde el 2012.